Y Viale, exponente de la derecha. Los, la derecha, la derecha. Eduardo Feynman, exponente de la derecha. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo muy bien. La derecha TV podría llamarse. Nosotros somos los culpables. La derecha más. Sí, exacto. Podría llamarse. Dios mío, ¿qué le pasa a esta gente? Por favor. 33 pesos en un día. En un solo día. Es mucho, es mucho. Ahí me... Estoy esperando... Sí. Estaba esperando que me conteste... Va, es la misma línea. Clary está a cargo de la mesa estos días. Estoy leyendo sin filtro. A ver, me puedo comer. Para coordinar BSRA con la APN y las diferentes cuentas de dólares de todo el Estado Nacional. No digas eso. Eso no lo digas a mí. No, mentira. No, es lo que decís vos. Se cansó masa de Pese. Lo quiere limpiar. No, me parece que no se va a ir Pese en términos orgánicos, políticos. Estará en su escritorio. Seguirá siendo el presidente del Banco Central. Como Alberto. Ahora, no te ocupes más de la mesa del Banco Central. No te ocupes más de eso. No lo sabés hacer. Va a ser una especie Alberto Fernández del Banco Central. ¿Está bien la metáfora? Viste que... Bueno, está bien. Viste que Alberto está pintado. Está muy bien. No hace nada. Protocolar. Protocolar. Bueno, lo mismo va a hacer este señor Pese. Lo que pidió Masa es que Lisandro Clery se llama. Lisandro Clery. Ok. Lisandro Clery se haga cargo de la parte ejecutiva de la mesa de dinero del Banco Central. La pregunta que yo tengo es, bueno, ¿alcanza con eso? Lo veremos mañana. Mañana vamos a verlo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que dicen en el gobierno? ¿Qué es lo que están diciendo en el gobierno en estos momentos? Sí. Que el gobierno está apostando al respaldo del Fondo Monetario Internacional. Masa está por viajar. Ya hoy salió un comunicado del fondo. También la posición del gobierno. Esto de re... La nueva palabra es rediscutir. Rediscutir, te escuché. Sí, sí, sí. Es rediscutir. O sea, volver a discutir porque la sequía, porque la zaraza, porque... Entonces vamos a rediscutir. Sí, sí, sí. Y el fondo aceptó rediscutir. Sí. ¿No? El tema es que el gobierno, Sergio Masa, el ministro, necesita entre 8 mil y 10 mil millones de dólares, por lo menos hasta agosto. Es un montón. Ahora, mi pregunta es... Es un montón. Y después de agosto, ¿qué? Y después de agosto se va a poner peor. Después de agosto se va a poner peor. Porque después de agosto, entre agosto y octubre, hay un trecho enorme. Por eso yo te preguntaba si esto depende ya de Masa o ya es demasiado tarde, o ya se le fue de las manos. Lo que pasa es que... Mañana lo veremos, qué sé yo, no sé. Estamos ante un gobierno. A ver, en el gobierno apuestan a parar esto. Sí. Bueno, ojalá. Ojalá. Sin autoridad, sin confianza, sin palabra, sin legitimidad, con un presidente ido de la gestión, diciendo no sé qué cosa, pavada de Robert De Niro, con una vicepresidenta hablando de sus temas, sus causas, veremoslo en la semana mañana. Hoy en Clarín, este título me pareció espectacular, de la nota de Eduardo Paladini, pedían que se baje Alberto y se aceleró la crisis. Sí. Claro, el mismo gobierno aceleró la crisis. Pero... Desde... A ver, en la interna o en el internismo, la cámpora pidiendo a gritos, vos no servís para nada, te tenés que bajar, te tenés que bajar porque vos no sos, porque vos ya fuiste, que yo... Ok. ¿Querían eso? Aceleraron esto. Ahora, eso sí, ¿no? Le echan la culpa a la derecha. A la derecha. A la derecha. La culpa la tiene la derecha. Siempre. ¿Hara cree que es de la derecha? Sí, perdón, Lucas. No, que acuérdense que todo esto explotó la semana pasada, cuando, en teoría, agotó una turbulencia de que se iban a correr a masa, cuando iba a haber cambios en la administración económica del país, no cuando Alberto se bajó. Y cuando había un funcionario que le pedía al presidente, le había llevado al presidente la idea de devaluar 60%. Claro. Y la hizo circular. Bueno, por eso yo te diría. Porque se quería poner el traje de ministro. Claro. Es toda de ellos. O sea, no es culpa del mercado. Claro, por favor. Toda de usted. Es la derecha. Ahí la producción, Eduardo, armó un compilado de todas las veces que en los últimos 10 días, 10 días, el gobierno le echó la culpa... A la derecha. A la derecha. A la derecha. Mirá. Es que mi preocupación es que la derecha no vuelva a gobernar la Argentina. Sí. Por favor, miremos hacia el futuro, trabajemos unidos, para que la derecha maldita nunca más vuelva a gobernar la Argentina. Lo que dice Sergio Chos es absolutamente cierto. Y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día. Impresivo de las necesidades de un pueblo que está viendo cómo tristemente la derecha está tratando de embocarlos de la peor manera, mintiéndoles en la cara, que es lo peor que nos puede pasar. Y los que quieren la devaluación son los poderes concentrados de la Argentina asociados a la derecha opositora. La Argentina creció la otra derecha como nunca había crecido. Nunca la otra derecha tuvo un candidato propio. Tenemos una responsabilidad central que es impedir que ese proceso crezca y se desarrolle. ¿Vos hoy mostrabas una foto? Yo no la había visto nunca. La de Alberto, muy joven con cabalo. La derecha. Muy joven. Míralo. Cuando era de la derecha. ¿Era red de derecha? Con cabalo, que era su jefe. Tremenda esta foto. Mirá, no solamente era su jefe, sino que Belis también era su jefe. Claro. Participaban en una... Mirá quiénes están en la foto. Mirá. ¿Quiénes son? El hoy presidente Alberto Fernández con los bigotes atrás. Sí. Al lado de Alberto Fernández, Arguello, que es... Ah, ese es Arguello. Arguello. Ah, mirá. El otro, el otro, el otro. El de la izquierda. El de camisa blanca. Sí. Es el actual embajador en Uruguay. ¿Ese es Iribarne? Ese es Iribarne. ¿Estás jodiendo? El joven Iribarne. Ah, la pelota. ¿Cómo pasa el tiempo? Creo, eh. Creo que para mí... No, no, puede ser, puede ser. Es el joven Iribarne. Iribarne, Alberto, Arguello y en el medio, obviamente... Arguello tiene más pelo ahora que en ese momento. Bueno, puede crecer. Puede crecer. Hay gente que le crece de grande. Pero bueno, puede pasar. La derecha. La derecha. Tremendo. Pero no era ni la derecha. Estados Unidos es barato, claro. Acción por la repugio. Estados Unidos es barato. Que no sé, no sé los precios. No importa, no importa. No importa. Este... Detalle menor. Se acordó de algo, se acordó. Se acordó de algo y no lo tenés contado. El riesgo. Sí, está acordado. Sabés que está acordado. Volvamos, volvamos, volvamos. Volvamos a la eje. Sí. Ahí está, volvió, volvió. Poné... No, no, me acordé, no, ahora, lo que pasé antes. De ACEF. Lo de ACEF. La foto anterior. La ultraderecha. Porque, claro, cuando era más joven todavía, más flaco y más joven... Mirá, en este mismo diario, en el Diario de la Nación, en el 19 contaban justamente que estaban ligados por aquel pasado nacionalista. A ver la fotito. Mirá lo que era Alberto. Mirá. Con gomilla. En gominado. Qué lindo. En gominado. Esas patillas, setentosas. Exactamente, en ese momento debería ser arquero, viste, que el tipo es arquero. Sí, probablemente. Más a la derecha de ACEF no hay. No, está en la pared. No, yo creo que viene a la derecha la pared y detrás de la pared viene ACEF y Alberto Fernández en ese momento. Claro, pero la derecha. La derecha. Ahora, escúchame. La derecha maldita. La derecha maldita, le agregaron la derecha maldita, ¿no? Sí, claro. Están gobernando hace 16 años, pero a la derecha. A la derecha, a la derecha. Ahora, hablemos en serio. El dólar futuro, tipo de cambio oficial, está para enero 540 mangos. El oficial. Oficial. El Rofex, que es el mercado... El dólar futuro es una estimación que hace el mercado de cuánto va a estar el dólar, se apuesta, se timbea cuánto va a estar el dólar dentro de una determinada cantidad de tiempo, ¿no? Ahora está 222, ¿ves? Y lo ubican subiendo 243, 272, 3... Para julio, a 300. El oficial. Para las PASO, a 354. Y mirá el salto que pega después de las PASO. 394, 431, 465. El oficial, no el blue. Estamos hablando del oficial. Hoy el blue está el doble que el oficial o más. La brecha es de 120%. Según ese gráfico, en enero del año que viene, el dólar blue debería estar mínimo como el doble. Sí, o no, o va a tender a unificarse. Vamos a ver, la oposición dice... Es que no sabemos qué va a ser el próximo gobierno. Claro, claro. A ver, si lo unifican es una devaluación machaza. Claro. Hoy sería del 120%. Hoy sería... Una devaluación. Que va a precio derecho, ¿no? Eso va a precio, tenés una inflación... Bueno, pero igualmente, aún sin unificar, también te va a precio. Sí, totalmente. Sí, también. Porque los precios se rigen por el dólar blue, no por el oficial. Las dos cosas, pero cuando sube el oficial... Esto es la brecha. Esto es absolutamente insostenible. Esto es lo que dice Melconian siempre, arriba de 100 no hay vida, ya no es 100, es 120. Claro. Es 120. Hoy lo que decían en el gobierno era, Cristina va a tener que entender que Massa no puede sostener más el dólar oficial a este costo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Cristina? No podés... ¿Qué quiere devaluar? Sí, no podés devaluar, ¿por qué? Porque se va a sentir muy fuerte la provincia de Buenos Aires. Y el gran objetivo de Cristina, recordemos, es sostener ahí. Es la provincia de Buenos Aires, claro. Donde más papegar es en la pobreza, ¿no? No ordenan la economía por un tema electoral, ¿no? Me dicen, hablando electoral, me dicen, vos mirá bien la boleta del 2019, se ve que no la vieron bien. Poné la boleta del 2019, porque venía con un detalle que vos y yo, Eduardo, no la vimos venir. Pasó absolutamente inadvertido. Claro, la boleta lo decían. La nueva paridad. 500 pesos, un dólar. Un dólar 500. A mí se me pasó. Pero nos engañaron. En el cuarto oscuro esto no lo vi. No lo vi. Ahora, cuando Cecilia Moró, ¿no? La presidenta de la Cámara de Diputados dice, hay algunos jugadores del mercado que solo conocen a Massa, que trabaja 16 horas por día, pero me parece que de acá el viernes van a descubrir al verdadero Massa, que está cansado y que lo boludeen. ¿Qué significa esto? Un apriete, ¿no? Me parece. ¿Amenaza? Sí. Sí, claro. Se calentó Massa, digamos. A ver, Cecilia Moró dice que se calentó Massa, qué sé yo, no sé. ¿Y hasta ahora qué pasó? No sé, amenazan con que ahora van a ver lo que es, qué sé yo, no sé. Es raro que la presidenta de la Cámara de Diputados hable en términos de boludear y todo eso, ¿no? Porque hay una mínima institucionalidad que desearía reparar. No, lo que pasa es que, a ver, Cecilia Moró pertenece al Frente Regulador. Claro, claro, claro. No es del peronismo ni del cristianismo. No, es la vocera de Massa, te digo. Claro, obviamente. Mano de derecha. A mí no me asusta la mala palabra boludear. Yo lo que no entiendo es hasta ahora, ¿y ahora qué pasó? Hasta ahora qué estuvo haciendo Massa. Bueno. Sí, ahora es como Alberto cuando dijo, el viernes lanzó la guerra. Bueno, ¿y hasta ahora qué pasó? Lo que pasa es que hay como una prueba de fuego esta semana, más allá del descontrol del dólar. Ahora van a venir especialistas, de verdad, me da calor hablar de esto. Pero se supone que de 400 que estaba hace dos viernes el dólar a 500 que casi estuvo hoy, esta semana es crítica. Porque si vos esta semana no lográs controlarlo, se va a disparar muchísimo más. Como decía Eduardo, ahora el central tomó una decisión que no había tomado hasta ahora, que es usar reservas para comprar bonos. Eso había pasado, si no me equivoco, el año pasado. No había pasado porque también el Fondo Monetario te dice, yo te presto plata, vos no te gasté la mía en contener el dólar. O sea, ¿qué es lo que acusaban a Macri? Estoy viendo ese billetito, ¿no? No, que es dramático que este que es el billete de máxima denominación de la República Argentina, esto valga solamente dos dólares. Tremendo, tenés razón. Dos dólares. Solamente dos dólares. El billete de máxima denominación de la República Argentina. Tremendo, tremendo. Es dramático. 500 pesos un dólar. Esta es la destrucción que hizo este gobierno de la moneda argentina, ¿entendés? O sea, el segundo billete más chico es. De la economía, exactamente. Es tremendo. Y... No, el más chico es el de un dólar. Por eso, el segundo más chico. El segundo más chico. Que además no podés comprar nada con eso, ¿no? Ese es el otro problema, porque por ahí si costara dos dólares podés comprar un montón de cosas. Claro, nada. Con mil. Mirá. Medio kilo de carne para milanesas. Papel higiénico. Mirá. Papel higiénico. Hoy estaba viendo, no sé por qué me mandaron una foto del precio de la palta. La palta. Una palta, 630 mangos. Sí, sí. Sí, no te alcanza ni para dos. Una palta. Si vos querés comerte una palta todos los días del mes, y vas a gastar cerca de 20.000 mangos solamente para comer una palta por día. Una palta por día. Una palta, claro. Cara la palta. Carísima. Hablando de eso, ahí me mandaron fotos de un supermercado coto en Gallo y Guardia Vieja, Mabel Straminski, me dice, nunca lo vi tan desolado como hoy. Va siempre, viste, una vez por semana, tenés las fotitos para mostrarle. Lo que pasa es que siempre los comerciantes te dicen que después del 15 no se vende nada. Claro. La gente compra del 1 al 15. Mirá, mirá lo que se hizo. Y después del 15 es otra vida, ¿entendés? Nadie. Mirá. Una persona ahí con el changuito. Mirá. Desolado total. Es que para mucha gente el mes termina el día 15, económicamente, digo, con guita, ¿no? Eso, ¿sabés quién me lo dijo el otro día? Fernando Sabore. Ah, ¿sí? El presidente de la Federación de Almaceneros, que tiene un almacén, lo dije el otro día, en Morón, decía, el 15 se quedan sin plata la gente. Claro. Y entonces, empieza esa tarjeta de crédito, pedir prestado, fiado. Después tenemos un par de placas de una consultora que hizo un estudio que dice que la mayoría de la gente no solo no puede ahorrar, sino que le cuesta llegar a fin de mes. Es dramática la situación que hay y cada día peor. Por eso, la gente antes llegaba a fin de mes, hoy llega apenas al 15 o al 20. ¿Qué te parece? Vivís para 15 días. ¿Tenés imágenes del plan Llegar? Pablito Petiti es la escalera. Mirá, me dicen que lo subió Esteban Domecq, gran economista. Son imágenes exclusivas del plan Llegar, mirá. ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hijo mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Alberto no llega. Estaba intentando... Por lo menos la escalera no llegaba nunca. La escalera, la escalera, sí. No llegaba nunca, ¿no? Estaba intentando, no podía, no podía llegar. No llegaba nunca. Mirá, aumento del blue por gestión. ¿Cuál es la presidencia que más aumentó el dólar blue? Alberto Fernández, obviamente. 595%. Qué barco. Macri 211, las dos presidencias de Cristina, 37.134. Y Néstor, 8%. Un desastre. Gran gobierno de Alberto, Cristina y Sergio Massa, ¿eh? Sí, gracias. Gran gobierno, ¿eh? Y no terminó, ¿no? Todo esto. No, no. Porque recordemos siempre que este es un gobierno tripartito. Sí, claro. Este gobierno tiene tres patas. Sí. ¿No? Sí, sí, claro. Miren que Cristina está como corrida. Sí. Yo no soy. No, a mí me gustaría que Cristina diga algo, ¿no? Mañana es que hablo pasado. Bueno, el jueves esperemos que diga algo de esto. Va a haber una masterclass, Cristina. Claro. Masterclass. Una masterclass. Una clase magistral, claro. Pero clase magistral va a hablar del fondo. Va a hablar del fondo. Tenía que pedir disculpas, ¿no? Les pido disculpas por la devaluación, por la pobreza. Cerrar la cortina y se va. Ya está. Mucho gusto. A ver, la primera vez en, no sé, en los últimos años en el planeta que una condenada de una clase masterchef. O más magistral. Magistral, ¿qué es eso? Claro, sí, sí. Una clase magistral, ¿no? ¿De qué? Ah, Emilio Pérsico lo dijo el otro día, que me llamó la atención. Líder del movimiento Evita dijo, la verdad llevar una procesada, que es condenada, una procesada en la lista, se van a hacer una fiesta en la oposición. Yo dije, ¿eso lo dijo Emilio Pérsico? Sí. Es que no está procesada, estás condenada. Claro, claro, esa pequeña... ¿Querés verlo? Sí, sí, sí. Mirá, me llamó la atención. La mejor alternativa para... ¿Y existe esa mejor alternativa o como todo el mundo, o la mayoría cree, es Cristina o la inundación? No, yo no veo eso. No. No veo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina, digamos. Volvé a escuchar el día que Cristina habló y puso los puntos de por qué, ¿no? A ver, planteo como uno de los temas, el tema judicial, si es cierto, que es cierto aparte, o sea, haría una fiesta la oposición con llevar a alguien procesada en la lista. Condenada, condenada. Claro. Condenada, maestro, condenada. Igual tiene razón, ¿eh? Una fiesta se hace la oposición, pero la verdad que es una tragedia. Pero es descriptivo, ¿no? A ver, no es valorativo, no es para atacar, no es para... Totalmente. Es raro porque se juntó hace poco con Cristina Kirchner, Emilio Pérsico y todo, y todos decían, arregló, y algunos como Berbisky decían, el movimiento Guita, cerró con Cristina. Movimiento Guita. Bueno, evidentemente no. No le perdona las piedras a su despacho. Me contaron. ¿Te acordás las piedras al despacho? Dice que fue el movimiento Guita. Claro, lo acusaba. ¿Así que no fue la derecha? No. Ah, ok. El movimiento Guita. Ok. Lo último, y te dejo, ¿viste? Tu amigo Zurro, Oturro, Churro. El de Manuelita. El de Manuelita. Inauguró un cine que le puso Zurro. ¿En serio? Sí. Tienes que ser cara dura, ¿no? Dale. Dale. En realidad es el cine de todos. Se llama, se llama Igualar Derechos. Y se llama Notición para el Partido de Pehuasco. El cine es tuyo. Qué mentiroso, el cine es de él. Tuyo. ¿Y vas a cobrar de entrada o no? Qué sé yo. ¿Y quién se lleva la guita? Es por el abuelo que le pone Zurro. Ah, muy bien, muy bien. Cinema Paradiso. Me parece muy bien. No, la de Alberto con Roberto. Gracias por dar la película. Va a estar Alberto Robert De Niro. ¿En serio? Haciendo de Robert De Niro. Sí, sí. Dios mío. Bueno, lo último. Viste que Agüero, ahí hay un periodista, ese 5N, que le dijo, HDP, que le iba a pegar porque Agüero había dicho que hay que dolarizar la economía. ¿En serio? No, no sé. Horrible. No, es horrible. Es muy feo. Si querés después lo ponemos. Pero mirá, le contestó Agüero. Agüero está cansado de que lo usen políticamente. A ver. Mirá. Me chupo un huevo. No me voy a meter en eso. Yo doy mi opinión. Este chabón. Imagino que también está todo el día opinando para un gobierno. Yo no soy de ningún gobierno. Para que se quede claro, a mí me chupa un huevo en sí quien mierda esté de presidente o esté en el Estado. No tengo nada con el tipo. Lo que me parece mal es que me insulte, porque yo no lo insulté. Y aparte dice, creo que lo escuché y dijo, mal tipo. O sea, si ni me conoce, hay que respetar. Yo respeto todas las opiniones de todo el mundo. Pero me parece que en vez de estar hablando los periodistas de cómo está el país, empezamos a ver qué dice uno, qué dice el otro. También otra cosa. Dice que no gané nunca en peso. Primero y principal. No, bueno. Si no empezamos a hablar. Yo fui pobre. Es la realidad. Fui pobre. Y a mí nadie me ayudó. Esa es la realidad. Nadie, nadie, nadie. Hay que hacer una ayuda a los pobres, sí. Pero no es nuestra obligación. O sea, es un problema el Estado. Para eso se paga impuesto. Para eso tienen toda la gestión que tienen que tener para que eso no suceda. ¿No? Y segundo. Gano en dólares. Gano en euros. Gano en libras. Gano en la moneda que quiera. Y también gano en pesos, para que sepa. Así que ni te imaginas lo que yo tengo en Argentina. Así que no digas nada. Porque sé claramente si empezamos, si empiezo a decir de cositas por cositas, ¿qué es lo que se paga en Argentina? No quiero ni decirlo. Así que sé cuánto gano en pesos y qué genero en Argentina. Y pago impuestos, ¿eh? Para que sepas. No digas boludeces. Porque gano en dólares, gano en otras monedas, pero también gano en pesos, ¿eh? No te equivoques. Cuando yo empecé jugando en independiente ganaba 2.500 pesos. Yo cuando jugaba independiente seguramente vos estarías como ahora viviendo en un barrio privado. Porque sé que vivís en un barrio privado. Y te haces el la, 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 la. Así que no hablemos, ¿eh? Mejor no hablemos. Bueno, corta. Listo, ya está. Se terminó. Mirá vos. Buena data el cune, ¿eh? Qué bien el cune, qué bien el cune. Buena data, tiene buena info. Ah, bueno, bueno. Muy bien el cune. ¿Cómo me gustaría? Un caballero, un señor, un... Maestro. ¿Viste? Ni siquiera lo nombró. Mucho sentido común, además, claro. Mucha altura. Muy bien. Un señor, un caballero. ¿Cómo me gustaría que lo traigamos al pase? Pero me... Estuve haciendo gestiones y me sacaron. ¿Te sacaron? Y me dijo Juan que es difícil. Señor Juan. Pero... Señor Juan. Señor Juan. Pero qué linda... ¿Me dejás que lo intente? Sí, por favor. ¿De verdad? En vivo, no. Ah, ¿en vivo o no? No, le llegas a sacar ahora. ¿Puedo poner un mensaje o no? Sí, por supuesto. FaceTime, Edu. ¿Eh? Una llamada de video y al aire. No, pará. No, pará, pará. Ah, perdón, pará. Me mató la ansiedad. No, yo hablo de gestión. Gestión. Empecemos la gestión hoy. Démosle continuidad. Esperate. Dame un segundo. Voy volando. Que lo arroben en Instagram. Los que nos están viendo y le pidan... ¡Pum! Claro. Que pidan que salgan en pase. ¡Pum! Agüero, Agüero en la Nación Más. O Kun en la Nación Más. Con Feynman y Viale. Con Feynman y Viale en el pase. El Kun en el pase, bueno. El Kun en el pase. A ver, Johnny. Estamos en vivo. Pedile al Kun Agüero que quiera hacer una nota. ¿Qué tal, Kun? ¿Cómo te vas? Estamos en vivo acá con Eduardo Feynman en la Nación Más. Te pedimos, por favor, una notita. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí está. Eduardo Feynman. Mucho gusto, Feynman. Una notita. Diez minutos en el pase cuando vos quieras. Por favor. ¿A dónde acá? En la Nación Más. Yo no lo conozco, pero bueno. Yo tampoco. Me encantaría conocerlo, porque la verdad me parece un tipo. La verdad que me encanta. Tipo barro. Si nos dio abuela. ¿Te acuerdas de la abuela el año pasado? Yo ya mandé el mensaje. Esperá un poquito, ¿me están mandando un mensaje acá? Ah, no, no, no. La ponencia de la condenada. No, no, pero es otra cosa, no. Mirá, ya tenemos el graf. El Kun en el pase para que abuelo nos atienda. Está bien. Está bien. Bueno, démosle unos días. Pero está en Buenos Aires. Bueno, lo hacemos por Zoom. Lo hacemos venir, Eduardo. No, pero lo hacemos por Zoom. Viste que él es muy bueno haciendo esto. Sí, capo en el streaming es capo. En Twitch, sale un Twitch. En Twitch. Bueno, después te digo que me contestan. Dale.